Una promoción importante con un 12% de descuento, como solemos hacer todos los meses y también con un regalito con la pintura del interior de la casa. Así que lo esperamos a todos que nos visiten y bueno, que la aprovechen. Generalmente ustedes ofrecen muchas posibilidades para poder tener tu propia casa. Es habitual que tengan descuentos, la gente los aprovecha, los consulta, les pregunta. ¿Hay un interés por tener la propia casa? Sin lugar a dudas, el primer sueño de las personas es tener su techo. Así que sí tenemos muchas consultas y bueno, van variando las consultas en todos aspectos, ya sea económico, puntualmente, por supuesto, y después la línea de casa que tenemos y la financiación. ¿Cómo son las casas? ¿Cómo son las casas? ¿De qué están construidas? Nosotros es una construcción en seco, también tenemos la opción que el cliente si quiere la podemos revestir en ladrillo, tiene varias opciones. Pero es la tendencia de hace muchos años, la empresa misma Roca tiene más de 50 años en el mercado y bueno, esperamos que nos visiten, antes que nada que aprovechen esta oferta. La oferta, la posibilidad es en lo que queda de abril, que es bastante todavía. Y esta promo es del 22 al 27, así que pueden acercarse en esos días y bueno, consultarnos. Dani Zaguay, recién recorrimos la casa y la verdad es que es muy espaciosa, es muy cómoda, tiene un hermoso diseño. Contanos, Luciano, ¿qué les pregunta la gente? ¿Cuáles son las principales consultas? ¿Y en qué instancias construyen ustedes? ¿Para qué la quiere la gente la casa? Bueno, la casa para vivir, obviamente, como para fin de semana también. Lo que más preguntan, por ejemplo, es cuánto tiempo demora, que es de 45 a 60 días y qué tienen que hacer ellos. O sea, lo único que tienen que hacer es despreocuparse, porque en dos meses ya tienen todo, lo único que tienen que tener la gente es el terreno. Y ahora, más que nada, tenemos muchas consultas de lo que es Procrear, porque aceptamos, somos aptos para créditos Procrear. Procrear, también el cliente Procrear viene, deja toda la confianza acá en la empresa, la empresa se hace cargo de todo, ya sea de la platea, las terminaciones de la casa, todo. Le queda casa llave en mano a los de Procrear. Y bueno, el cliente común también puede elegir llave en mano a un 90%, todo lo que se llama conducción gris, la platea la podemos hacer nosotros, o el cliente se lo puede decidir, no cobramos flete, o sea, el precio que se le da una vez acá ya es el precio final, no va a tener ningún precio después o que le cobren algo, que viste que por ahí te dicen, bueno, me cobran tanto y al final me terminan cobrando el doble. No, acá el precio que se le da como presupuesto inicial es el precio que es final ya, no tiene que pagar nada más, no cobramos, por ejemplo, contrato, gasto administrativo, nada de eso que se para ahí se cobra en otros lados, eso no lo manejamos nosotros, no lo cobramos. Hay muchas cuestiones muy ventajosas e interesantes de las que mencionabas recién. Primero, la aptitud para aquellos que tienen Procrear, ¿directamente se pueden contactar con ustedes? Sí, directamente vienen, se contactan con nosotros, eligen el modelo que tenemos nosotros o pueden traer su propio plano, porque nosotros nos adaptamos a lo que el cliente quiere. O sea, tenemos planos estándar como para aquel que no tiene ni idea de lo que quiere hacer, con el de nosotros puede ir modificando y llegar a más o menos lo que el cliente quiere. O sea, ya sea revestida con ladrillo o no, él elige el plano, las habitaciones, las medidas, todo lo puede elegir y lo puede hacer a su gusto. Otra ventaja es que uno entrega en ustedes la confianza y el presupuesto pautado y pactado y se desentiende del tema de albañilería, de la compra de materiales, etc. Sí, nosotros nos hacemos cargo de todo. Y después tiene, por ejemplo, financiación, puede hacer una entrega de un 30% o un 50%. Con cualquiera de las dos entregas, en 60 días ya tiene la casa y después sigue pagando las cuotas, que son hasta 60 cuotas, que son fijas y en peso. O sea, hoy con la inflación que tenemos, la cuota te puede costar, qué sé yo, los primeros 4 o 5 meses. Y después la cuota sale mucho más barato con el alquiler, siempre va a salir.